¡Sí! ¡Respeto, señores! ¡Respeto! ¡Abrirte un poco, señores! ¡Abrirte un poco! ¡Cada vez vais comiendo, tío! Cuando llego creo que puedo machacar En la batalla yo voy a machacar Creo que yo soy el cabrón Se pone la sudadera común Pa' decir que tiene un patrocinador Pero loco... Uno, 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 uno Ya decía yo, eh Ya decía yo, eh Ya decía yo, eh Yo, 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 yo Yo soy como un compadre ¿Y qué te voy a contar? Me importa una mierda Esta mierda te voy a soltar Soy como el sol, la verdad Te voy a soldar No vayas de farol No me creo tu rol Ni tampoco tu mierda, rap Ey, locos, vosotros desde Irak No vas a tiraros sangre entre vosotros Que yo estoy de mientras haciendo el cocho Trapeando como un monstruo Diciendo que apuesto Por lo que quiero y por lo que cobro Hermano, ¿qué me cuentas? Si yo soy el campeón En la batalla yo soy el cabrón Creo que es inconfesable Eres el sol Pero tú preparada, hermano No son interminables Que yo tengo preparada Si soy de fiesta Y lo demuestro con esta mierda Compadre, claro que me concentro Estoy intentando soltar Y siempre al momento Lo que suelto, loco Claro que lo suelto Hardcore, esto, yao Mira chava No te enteras de mis conjuros Que vuestros flows son preparados Y el mío sale puro El mío distinto, os juro Me estoy cagando Y los resultados nulos De mientras me fumo y rulo Hermano, ¿qué me cuentas? Si yo voy a romper En la batalla, loco Te voy a joder Cuando ha intentado entonarme Parece que estaba humpiendo Un vídeo de cuando me fui a correr No me quieras detonar Que entonces te gano Te voy a demostrar Lo que ese es tu hermano Quieres luchar Pero no tienes espada Y esta vez armado Siempre el espartano Que espartano Soy 300 porros en mi mano Y estoy esperando Pa dárselos a mi hermano Pero así lo estoy haciendo Me exploto los granos Y exploto yo Porque soy la bomba En versión humana Tiempo 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 Tres, dos, uno Carretel Carretel El carretel El carretel